Vamos con el Inge, porque el Inge habla antes de volar a Bolivia con el equipo de Tigres, habla del tema, lo escuchamos. Yo creo que como ser humano, a todos los seres humanos se les desea lo mejor, pero yo también quisiera que a ustedes les desea lo mejor también al lado de Tigres, porque todos los afectados somos nosotros, ahora que él tuvo la oportunidad a través del Instituto de Jugadores de Jugar que lo aproveche al máximo. Ahorita ya tenemos gente de nosotros allá en Europa viendo esa situación, obviamente nosotros lo que queremos es que se respete el contrato, no queremos nada en contra de nosotros. Las cuestiones legales que vayamos a hacer nunca las voy a comentar en público, pero sí son varias.